Nada es muy claro, nada es muy claro Voy a regresar cuando me digas la verdad No te voy a olvidar, te voy a dejar Si no me hablas claro es peor ver la realidad Dime si es mentir, eso lo va a arreglar Tú piensas que soy tonto, bailas como un trompo Bailas como mi vuelta que parece un reloj Que hacerme loco, que siquiera solo toco Juntas como Michael del equipo ando con loco No me des más vueltas y dame respuesta Cómo te comportas, no es lo que aparentas Tú andas como mi Ricky Conmigo te hace la durita y me chipi Háblame claro, en el barrio se comenta Háblame claro, que no sé lo que hago Voy a regresar cuando me digas la verdad No te voy a olvidar, te voy a dejar Si no me hablas claro es peor ver la realidad Dime si es mentir, eso lo va a arreglar Tienes que detenerte, la mentira no es la suerte No sé lo que pasa por tu mente, la tuve aparte de verte No estaba normalmente, lo pone más difícil y no sé cómo entenderte O que extrañe tus besos, y aunque me vuela todo esto Quieres que saber, que ya no puedo más Quieres que entender, dime la verdad Quieres que saber, que ya no puedo más Háblame claro, en el barrio se comenta Háblame claro, que no eres lo que aparentas Háblame claro, en el barrio se comenta Háblame claro Voy a regresar cuando me digas la verdad No te voy a olvidar, te voy a dejar Si no me hablas claro es peor ver la realidad Dime si es mentir, eso lo va a arreglar Movimiento del Indy Movimiento del Indy No me hablas claro es peor ver la realidad Dime si es mentir, eso lo va a arreglar Waco 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 Waco